Oh no, 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 no. No podía faltar. Creo que era cuestión de que llegara este momento, en la serie Desmontando Mitos. La zona de confort. Por lo que parece es un sitio malo para estar, particularmente creo que es un sitio donde debemos aspirar a residir. A no ser que seas masoquista, claro. Y nos resulta útil para aprender, para relacionarnos, para ganar autoconfianza o vencer la pereza, pues perfecto. En esos casos, bien por la zona de confort. Pero sobre todo, no dejes que la zona de confort se convierta en un argumento comodín de otros que son los que quieren que tú cambies, a menudo hacia aquello que a ellos les interesa, sin necesidad de aportarte argumentos más sólidos ni ningún tipo de ayuda para el cambio. Porque también es perfectamente posible estar motivado y estar en nuestra zona de confort. Si alguien te reclama que salgas de tu zona de confort, primero que te dibuje cómo será la nueva zona de confort hacia la que os estáis encaminando. Pongamos un ejemplo. Al finalizar un entrenamiento, tu entrenador te felicita porque según dice estás trabajando muy bien. Bueno, aunque también te dice a continuación que le gustaría que salieras de tu zona de confort porque hace tiempo que no ve que progreses. Esto es lo que se denomina una birria de feedback, tanto por lo impreciso de la apreciación como por su falta de propuestas. Además, ignora tu punto de vista, el punto de vista sobre la situación que tú pudieras tener y no realiza propuestas concretas de mejora. Esto puede ocurrir en muchos otros contextos como la familia, la política, los medios de comunicación, la publicidad y especialmente en el mundo de la empresa, donde algunos responsables enarbolan el concepto de la zona de confort como un arma arrojadiza que parece que siempre es válida como argumento para que tú te comprometas con sus fines. Entonces, ¿en qué quedamos? Te preguntarás. Pues te propongo tres cosas. La primera, mantener una actitud realista, sabiendo cuáles son tus metas, tus capacidades y los riesgos que puedan estar afectando ahora a ti y a los tuyos. En segundo lugar, dar prioridad a aquellos cambios que tú creas que merezcan la pena de verdad y prepararte con tiempo para ellos, mediante el aprendizaje, buscando aliados y también, si es necesario, ahorrando. En tercer lugar, ser asertivo, no dejándote manipular por aquellos que te proponen cambios sin ningún tipo de garantías, argumentos o contrapartidas. Es decir, no se trata tanto de salir de la zona de confort como de hacerla más grande y vivirla en compañía. Y te puedo hablar de tres formas para hacer más grande la zona de confort. Lo primero, y parece de sentido común, paso a paso, sin prisa, sin pausa. En segundo lugar, tratando de visualizar en qué consiste el cambio. ¿Cuál es la zona destino que también va a ser confortable? Y la tercera forma es contar con objetivos intermedios adecuados. Por ejemplo, tener la costumbre de al menos caminar 10.000 pasos diarios antes de ponernos como locos a hacer algún deporte. Especialmente cuando ves que se puede resentir tu salud o que empiezas a engordar un poco. Lo cual no es bueno para la salud. Agradeceré tus puntos de vista, ideas, críticas, halagos en los comentarios de este vídeo. Me voy a dar un paseo. Por lo menos, 10.000 pasos hoy. Gracias. 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 Gracias.